Somos Bilovers Somos Bilovers Junto al mío Junto al mío Yo sé que puedo confiar en mí Que soy ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Y casi esto es mi realidad No tengo miedo Yo sé quién soy Sé lo que busco Y a dónde voy Todo vuelve a comenzar Juntos sin mirar atrás Siente Sueña como yo Vive Tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Tonto vuelve a comenzar Juntos sin mirar atrás Siente Sueña como yo Si no hay nada Esperamos hasta aquí Gira mi canción Gira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Agosto Significa No Tienes 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 Gracias. Gracias. Gracias.